ay vamos a seguir supongo antes vale estoy algo resfriado me he despejado con la garganta he hecho una mierda fíjate que vuelvo a youtube y ya empiezo a estar malo no lo entiendo esto creo que es no sé una un castigo divino debe ser una señal de dios o algo no tengo ni idea ay dios mío bueno no os preocupéis que intentaré mejorar no os preocupéis estoy tomando pastillas pero bueno eso no va a impedirme nunca nunca va a impedirme a querer grabar no lo ha hecho por muchos años sin youtube no lo va a hacer ahora así que vamos a seguir con él si no no voy a forzar nada la voz en absoluta porque si no creo que quien me muero soy yo me tomaría otro otra pastilla de estas para chupar pero bueno así que bueno que tal estamos todos bien todos correctos pues vamos a seguir acuerdándome de no sé por qué haciendo siempre lo he dado a Auron Blade ay dios mío lo que ha pasado con Auron Blade también madre mía madre mía bueno se renalda la sesión señor Bane dame su primer testigo por favor eh no voy a forzar la voz vale o sea o imaginas la voz el testigo siguiente es una persona que presenció el crimen oh dios mío la acusación llama al estrado a la señorita Dalia Hawthorne ¿que es este incómodo silencio? en mi larga carrera como juez son muchos testigos que me han engañado mi trabajo es dudar no dar por buena la palabra de nadie sin razones pero en su caso debo admitir que irradia una obra de completa sinceridad no puedo creer que haya dicho lo que ha dicho oh mmm bien señorita ¿podría usted decirnos su nombre completo? no se preocupe señorita no tiene por qué ponerse nerviosa ya está me grabando ¿verdad? No sé a qué Yo me puse una vez Si alguien dice algo grosero Le prometo que le pondré en su lugar Y yo le daré con el martillo Oye, que hay que ser Me encanta que me miren a mí Cuando dicen eso Gracias Por calmar mi nerviosismo Son todos tan buenos Me siento casi como en casa No se preocupen, no es nada Y ahora continuemos ¿Cuál es su nombre completo y su ocupación? Me llamo Dahlia Hawthorne Soy estudiante de literatura En la universidad de Harkily Solo quiero decir que Es un honor para mí contar con tan honorable presencia El honor es todo mío No, no, el honor es todo mío Vaya Ya sabemos quién tiene a todos los chicos del patio Comiendo de su mano Señor ¿Puedo ayudarla con alguna cuestión? Adelante Diga lo que está pensando Estoy segura de que debe haber una especie de error Fanny es capaz de matar a nadie Estoy segura Sí, ya sé por qué lo dice Va a ser un testigo duro de pelar Sin duda Ha tratado apenas 12 segundos En metérselos a todos en el bolsillo Ahora por favor Prosiga con su testimonio Queremos saber Lo que presencié Dio el día del incidente Si es tan amable Lo que presencié Había quedado en ir a ver a Fanny cuando terminaba las clases Fanny y Doggy estaban hablando detrás del edificio Entonces de repente Doggy empezó a tambalearse y se desplomó En ese momento Fanny se percató de mi presencia y fui a buscar a otros estudiantes y ellos llamaron a las autoridades No sé qué decir Según usted Si trabaja un son En lo que solo no hizo nada malo Eh jovencita A pesar de mi avanzada edad Aún recuerdo con qué fuerza puede arder la pasión juvenil No sandes mi trabajo descubrir la verdad No por favor Díganosla Pero Pero yo Yo nunca Ya es suficiente No pienso permitir que esto continúe ¿Qué hay que decir con eso? Por favor su señoría Déjenme proseguir con mi interrogatorio Yo al menos no pretendo basar mi caso sobre un montón de mentiras increíbles Jijijijiji No ha cambiado nada Mía Faye Eh... ¿Qué es esto? ¿Ustedes todos se conocen? Sí Nos vemos Una vez En cualquier caso Señorita Faye El escenario es suyo Me alegro de volver a verla Doña Faye ¿Doña? Que fuera una abuela niñeta Oh, lo que le ha dicho Bien Si no me equivoco Feni O sea El señor Wright Esto de arte Si es así ¿Qué estaba haciendo cerca del edificio de farmacia? Bueno Yo pertenezco al departamento de literatura Estucia y poesía Senryu Oh, oh, qué maravilla Es un género de haiku satirico humorístico No Viejo ve su fin No posee que hacer Solo el reposar ¿Eso supone que eso es poesía? A mí me recuerda a una crisis de mediana edad De la mediana edad Bueno, en teoría Sí, los haikus son poesía Para llegar hasta el departamento de arte Tenía que pasar por allí Oh, sí Ya veo Tiene sentido Cuando yo vengo al tribunal Siendo y entro por la puerta principal Y como si no iba a hacerlo Teletransportándose Feni y Doggy estaban hablando Sí, bueno Bueno ¿Y quién es ese Doggy? Al que han mencionado Oh, lo siento Dog Swallow Estuvimos saliendo hasta hace unos 8 meses ¿De qué estamos hablando Doggy? El señor Swallow Y el señor Wright ¿Cómo puede ser tan retorcida? Yo nunca Yo nunca espiaría Eso es de gente grosera Y más leo de cada Y a mí no me educaron así Eso es verdad Señorita Faye Intente arrasar Ahora el testigo está a su nivel ¿Por qué cargan todos contra mí? Por favor, continúe ¿Qué veo a continuación? Entonces se arrepende Creo que he empezado a tapar Si se desplomó Dice, ¿sabes que la bícema Se desplomó por sí sola? Sí En otras palabras Que la acusada no llegó a tocarla ¿No es así? Ya lo vi todo Fanny No lo hice absolutamente Nada Todo aquí Si la presiono Sin una buena razón Seguro que el juez Se enfurece conmigo ¿Qué iría a hacer con...? No, hombre Hay que buscar Contradiciones En todas partes Vamos Mentir es una grosería Señorita Hawthorne Así que ¿Qué le parece si he dejado de hacerlo? ¿Cómo? Yo Yo nunca Señorita Faye No habría idea que intimide usted a la testigo Creo que la defensa se está metiendo en un jardín Es decir No tiene ninguna prueba Que apoye No me mire de esa manera Por favor Yo hago mi trabajo Muy bien Señorita Hawthorne La huella de la estrella del acusado Se encontró en la chaqueta de cuero Del señor Swallow Ya que ha dado demostrado Que el señor Rice Sí Que empujó a la víctima ¿Cómo? No es necesario Que trate de encubrirlo Sería mucho mejor Que contaros esto Toda la verdad No hay que preocuparse Jovencita Solo tiene que decirnos Todo lo que vio Sí Su señoría Así será Si no le importa Me gustaría revisar mi testimonio Parece que por fin Vamos a llegar a alguna parte Es que no vi el momento En que empujó a Dogi No lo vio ¿No lo vio? Bueno Vi como caía Dogi al suelo Y en ese momento Solo estaban ellos dos En la escena de crimen Y acusado Fenix Ray Y la víctima a Dogi Solo Sí Eso es No parecía que estuvieran peleando Y tampoco oí ningún ruido Es un momento Es un momento que le pareció que estaban haciendo Pues mantener una conversación agradable y amistosa O venga Necesito un respiro La verdad es que Por eso no estaba prestandoles demasiada atención ¿Vio usted alguna cosa fuera de lo normal? No Nada en absoluto Señor Juez Me gusta ¿Cómo será eso? Señor Juez Ahora por favor Próxiga Conseguir clase O leer Sí A ver Cuando dice estudiantes ¿Se refiere a ustedes A los alumnos del departamento de farmacia? Sí Están Uy perdón Si están todos tan orgullosos Esos medicamentos Entonces no desviarse del tema Por favor Así que Para encontrar estudiantes de farmacia Que Fue usted a los laboratorios ¿No? Eso Es lo que pensaba hacer Pero al final terminé por no ir Un grupo de unos 10 estudiantes salió corriendo del edificio Por alguna razón Parece ser que Sabían lo que estaba pasando Los estudiantes sabían lo que estaba pasando Mmm Mmm Voy a requerir más detalles ¿Pero cómo pudieron saber los estudiantes lo que estaba pasando? Bueno No puedo asegurar que supieran lo que había ocurrido Lo que sí puedo decir es que parecían muy alterados por algo Mmm Creo que no voy a tener más información sobre los estudiantes Así que los estudiantes fueron los que llamaron a la policía Mmm Sí Yo Tenía tanto Tenía tanto miedo Mmm Pues sí Bueno Como cualquiera en su lugar Querida mía Esa chica está contando una mentira flagrante Y no sabe Solo fija que quieres proteger al señor Wright Sí Tiene que ser eso Muy bien mía Vale Eso significa que va a tener que escarbar muy hondo Para hallar una contradicción ¡Suscríbete al canal! Estoy pensando, ¿eh? No. Creo que era en esta, pero no me acuerdo con qué. Ah. Dice usted que no, yo ningún ruido correcto. Sí, por eso estaba tan relajada observando el paisaje a mi alrededor. Qué bonito, aunque también es un poco extraño. Tengo aquí el testimonio de su novio, el señor Fenix Wright. Y sobre eso ha declarado sin la menor sombra de duda que cuando empujó a la víctima oye un ruido fuerte y repentino. ¿En serio? Si estaba usted tan cerca de ellos, ¿por qué no yo también ese ruido? ¿Por qué? Bueno, puede que el ruido no fuera tan estruendoso. Pero según el testimonio de Semi Wright fue un sonido muy fuerte, un crack. Es imposible que no reparara en algo como eso. Esto... ¿Puede tomarme un momento para responder? No, probablemente. No sé por qué razón oí ese ruido. Verán ustedes, la verdad es que llevaban los cascos puestos y en ese momento estaba escuchando música. ¿Cascos? ¿Quiere decir que tenía los ruidos tapados? Estaba empezando a despejarse. Me parecía que Thor aún no estaba dispuesto a dejar que terminara la fiesta. Así que seguía habiendo rayos y truenos en el cielo. ¿Rayos y truenos, eh? Sí, me da miedo de los truenos. Así que me puse los cascos para no irnos. Eje, 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 y en su señoría, como pudo ver, el testimonio no contenía contradicción alguna. Mmm, un segundo, mía. Lo que acabo de decir es algo que podría darle la vuelta al caso entero. Mmm, claro, había rayos. Su señoría, hay un problema con la aclaración de la testigo. ¿Qué quiere decir? ¿No se han fijado? Ha dicho que había rayos, ¿verdad? Sí, ¿y qué? Bueno, los rayos son grandes escalas de electricidad en la atmósfera, ¿no es así? Esto no es un momento de la conferencia científica, señor Idafei. Sí, se sugeriría, pero... Dado que la muerte se produjo con electrocución, ¿no es posible que la víctima muriera alcanzada por un rayo? Mmm, debo admitir que la idea no se me había ocurrido. Pero es que a este hombre se le ocurre algo alguna vez. El caso entero se apoya en la premisa de que el señor Doxalo fue asesinado. Pero esa misma premisa... Esa misma premisa está equivocada. La defensa cree que el señor Doxalo fue en realidad alcanzado por un rayo. Parece que la defensa pudo haber descubierto algo importante. ¿Es posible que la muerte se produjera por causas accidentales? Sí, lo conseguiste mía. Y ahora, si nadie tiene inconvenientes, vamos con ese periodista de no culpable. Me duele que tenga usted tan mala opinión de mí, señorita Idafei. No soy tan estúpido, ¿sabes? La acusación ha realizado sus propias pesquisas, señoría. Y hemos descubierto que aquel día no cayó ningún rayo en aquel lugar. ¿Cómo? Y lo que es más, hay pruebas de que el cable eléctrico está, sin menor duda, ligado al caso. ¿Pero, señor Reyn? Bueno, ¿y dónde están? Aquí viene esa declaración. ¿De qué no es esa declaración? Lo de los estudiantes de farmacia que estaban trabajando en sus lavadores aquel día. Prime también que le lea a toda la sala el testimonio de los estudiantes de farmacia. En aquel día, todas las máquinas se quedaron sin energía bruscamente sobre las tres. ¡No sería un apagón! Todas las máquinas de los lavadores utilizan alto botaje a su señoría. Así que dice usted que las máquinas se quedaron sin energía porque... Exactamente, a causa del cable eléctrico cortado. El corte del flujo eléctrico se produjo alrededor de las tres. Lo que corresponde con la hora de la muerte, según el informe de la autopsia. Exacto, en otras palabras, la víctima murió al tocar el cable eléctrico cortado. Según los estudiantes, los cables eran muy viejos. Tenían previsto sustituirlos en un futuro próximo, pero ya sabéis. Burocracia. Ya veo. Según Braefe, los cables estaban en tal estado que... Incluso la menor sacudida podría provocar que se rompieran. Interesante. Sin embargo, queda una cosa que me preocupa. Si el cable podría romperlo, cualquier pequeña sacudida no se habría roto tan... De no producir esta... De no producirse esta. ¿Me equivoco? Bueno, supongo que puede decirse que sí. Mmm, se hizo fe. ¿Tienes alguna idea sobre lo que ocurre en la rotura del cable? No, señoría, no soy detective. No está en nada el cariz que están tomando las cosas. A ver, se me ocurre algo. Que me permita recuperar un poco de la iniciativa. Si el tribunal le permite defensa, le gustaría exponer su opinión. Muy bien, lo vemos. ¿Quién o qué provocó que se rompiera el cable? ¿Dónde está mi Fénix? Su señoría, quisiera revisar de nuevo el testimonio del señor Braefe. Este simónide lo ha causado. Según él, tras empujar a la víctima, oye un ruido fuerte y repentino. Y eso ocurrió alrededor de las tres, ¿verdad? Mmm, sí, eso parece. Espera. Estamos diciendo que las máquinas se quedaron sinergias a las 14 segundos y 5. Las 3 menos 5, para los que puedan entenderlo. Cuando él le acusó a empujar a la víctima. En las tres palabras, fue el empujón del señor Braefe lo que provocó el corte eléctrico. Sí, la acusación había llegado a la misma conclusión. Y ese fue el mismo empujón que provocó el señor Braefe lo recibió la descarga. Me temo que en este caso, no puedo estar de acuerdo con usted, señor Braefe. ¿Y eso qué queréis decir? ¿Ose ve dónde cayó la víctima tras el empujón? Ve, el paraguas se está ajustando al poste eléctrico. Exacto. La víctima chocó contra el poste cuando, como consecuencia del empujón. Fue ese impacto lo que provocó que se rompiera el cable. Bueno, tiene sentido. Entonces la víctima se le estucotó. No siento, su señoría, pero no. Eso no tiene sentido. El empujón lanzó a la víctima contra ese poste de atrás. No pudo morir el estucotada al tocar un cable situado aquí delante. En las dos palabras, alguien que no fue mi cliente tuvo que reestucotarlo. Pobre nombre de la sala. Ah, los momentos de mi enemigo. ¿Cómo he anhelado oírlos? Cierto, la fesa tiene toda razón. No se me ocurre en ninguna forma en que el acusado... Señor juez, señor. ¿Puedo decir algo? Una explicación de doña abogada. Algunas cosas que ha dicho no son exactamente como yo las recuerdo. Ok. ¿Qué día? Los. Por favor, podría testificar por última vez, se lo ruego. Naturalmente. Adelante, amplio su testimonio. Vaya. Finalmente he decidido quitarse la máscara. Bueno, no. Se ha puesto otra. La verdad es que Fanny lo empujó dos veces. La primera, contra el poste eléctrico. Ahí se rompió el cable. Entonces Doggy intentó alejarse corriendo. Pero Fanny lo alcanzó y arremetió de nuevo contra él. Entre que se rompió el cable y Doggy murió electrocutado, no transcurrió ni un minuto. Así que después del primer empujón, la víctima se levantó y trató de escapar corriendo. Y Fanny antes, cuando el acosado lo empujó por segunda vez. No siento mucho, Fanny. Pero, pero tenía que contar la verdad. He hecho bien. ¿Cree que he hecho bien, señor West? Mmm, por supuesto que sí, querida. El peor muy doloroso que pueda, parecer así es. Muy bien, señorita Fanny. Puede usted proceder con el interrogatorio. Bueno, vamos a ver. Señorita Hawthorne, en su anterior testimonio ha afirmado usted lo siguiente. La verdad es que no vi un momento en que empujó a Doggy. No sé, lo siento. Quería proteger a Fanny. Y por eso decidió usted mentirle al tribunal. He sido mala, lo sé. Señor juez. ¿Qué? ¿Puede usted perdonar a esta pobre jovencita? De eso nada. Lo que usted ha hecho se llama perjurio. Vamos, ha sido solo una mentirjilla piadosa. Por esta vez lo olvidaré. Pero tenga más cuidado de ahora en adelante. Muchas gracias, señor juez. No se preocupe. Oh, oh, oh. Feliz Navidad. Es el juez quien debería tener más cuidado. Esa chica es más mala que la Kirna. La primera contra el poste eléctrico ahí se rompió el cable. Afirma usted. Entonces, ¿que vio cómo empujaban a la misma contra el poste eléctrico? Sé que no lo parece, pero Fanny puede ser perverso cuando quiere. Oh, sí. Pero nunca pensé que eso provocaría la rotura de un cable eléctrico cuando se enfurece Fanny ni da miedo. Sí, el efecto puede ser un sogato bastante peligroso. A ver si no he entendido. ¿Estaba usted oyendo música tranquilamente mientras sucedía todo eso? Sí, tofé. He de pedirle que deje de intimidar al testigo. Tranquila no estaba. Estaba tan asustada que no podía ni moverme. Lo único que podía hacer era quedarme allí y animarlos. ¿Animarlos a qué? ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, les he echado a lo mejor a ambos y quería que le dieran todo en la pelea. Su copadera de convulsión resulta realmente conmovedora. ¿Y qué ocurrió después de eso? No hay algo que no encaja en esto. Había huellas laterales en la parte delantera de la chaqueta de víctima. Señor Pain, ¿se encontraron más huellas en el dos de su chaqueta de cuero? Eh, bueno, no, no lo sabía. Doña Fanny, ¿me permite sugerirle que escuche un poco más con atención? He dicho que ha remitido a contraer desde atrás, ¿no? Así que Fanny pudo no dejar huellas en la espada, ¿no le parece? ¿Presedió usted el momento en que la víctima fue electrocutada? No siento mucho la gracia, es que no, despíe, despíe la mirada. Es comprensible. Sí, perfecto, habría sido una escena espantosa de contemplar. Como no descubra dónde está la contradicción, ya puedo decir adiós al caso. No ha sido una mentira improvisada, así que esta puede ser mi mejor ocasión. Seguro que su testimonio tiene una grieta por alguna parte, piensa, mía, piensa. Piensa, Mark, piensa. Bueno, creo que era la última declaración, pero, guau, hace mucho. Es que este es el primer caso que hice. La cosa es que no sé cuál de todas es. Creo que era esta. Ya es suficiente, testigo. Me temo que no la entienda. No hará dentro de un momento, ¿podría echar un vistazo a esta fotografía? Oh, la medicina, es lo que suele tomar Fenix para ser estudiado. La medicina no es lo que quiero que mire. Es el reloj. ¿Se acuerdan el momento, Satan, que la víctima fue electrocutada? En estas palabras, a las 15.05. Sí, lo que pretende decir con eso es sin café. Pues esto, ¿a qué hora se produjo la caída de tensión debido a la ruptura del cable? Gracias a la declaración de sus triantes, conocemos la respuesta. A las 14.55. Quería usted explicarle que ocurrió exactamente durante ese intervalo de 10 minutos. La defensa afirma que fue durante ese tiempo cuando el verdadero asesino mató al señor Dock Swallow. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué quiere decir con eso? Eso es absurdo. El verdadero asesino. Ni siquiera ustedes pueden negar que el tiempo transcurrido entre la ruptura del cable y la destrucción carece de explicación. Entonces, ¿quién fue? ¿Quién más? Según ustedes podría haberlo hecho Solo una persona podría haber asesinado al Sr. Swallow Solo después de que mi cliente hubiera abandonado La escena de crimen se le presentó la oportunidad del verdadero asesino Pero sí, ¿está preparada la defensa para señalar al verdadero asesino? Ha llegado la hora, y momento, el momento que he estado esperando Sí, su señoría, estamos preparados Muy bien, pero recuerden una cosa Si acusa usted de que la persona equivocada será penalizada Pero será muy bien antes de hablar, Srta. Faye Muy bien, Srta. Faye, vamos a ver ¿Quién es el verdadero asesino? No... pues es obvio, no hay mucha gente aquí en este chisme Solo pudo ser usted Dale, Hawthorne ¿Cómo? ¿Cómo puede? La defensa está dando palos de siego Transcurrieron 10 minutos entre la ruptura del cable y la electrocución ¿Qué estuvo haciendo usted en ese lazo de tiempo, Srta Hawthorne? ¿En serio estuvo oyendo música y animándoles a ambos mientras peleaba? Cuesta creer que no levantara un dedo para detener a dos hombres a los que quería Silencio, 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 señorita Faye ¿Qué? ¿Qué? O sea, ¿por qué? Señorita Hawthorne, creo que se percebió cómo peleaban los dos hombres aquel día Pero después de que Sr. Gray empujara la bicema y abandonara la escena Fue usted quien empujó a Srta. Swallow a la muerte con sus propias manos ¿Cómo puede ser usted tan mala, Doña Faye? Yo no hice nada Silencio, Faye, la acusación que está haciendo es muy seria Señoría, por favor, me gustaría decir algo ¿Usted? ¿Qué pasa ahora? Por favor, corren del acta todo que acaba de decir la defensa ¿Qué demonios? Y es que está absurdo ¿Está usted totalmente equivocada, Srta. Faye? Dolly, Dolly, nunca, nunca podría hacer algo así Si habrá ido, vuelve a sentarse Algo así, detenga a ese hombre ¡Aaah! ¡Achuy! ¡Vejen a mi Dolly! Ah, ese chico estaba empeñado en cavar su propia tumba Señor Rosberg, ha vuelto Me parece que lo ha hecho en el momento preciso He encontrado el informe policial sobre el incidente del que hablaba El recorte Oh, gracias Muchas gracias Eso es exactamente lo que estaba esperando Si es mejor que le eches un buen vistazo Explica... ¿Cómo llegaste a perder a tu novio? Bueno, la defensa ha hecho una acusación muy seria Chefe, ¿qué tiene que decir sobre esto? Y bueno, su señoría, la defensa es que... es que yo... ¿Me permite que no interrumpa un momento, Sr. Fiscal? No, no se preocupe, querida mía Tengo la situación bajo control Esto... adelante, por favor Doña Feisostez Acusándome en serio de matar a mi querido Dolly Sí, en efecto Y no solo lo acuso de asesinar a Dock Solo Sino también de tratar de incriminar por ello a su novio actual, Fenixrite Le dije que debía dejar de que me encargara del asunto Lo siento, continúe, por favor ¿Cómo puede decir eso? Estoy absolutamente entregada, mi querido Fenix Decía de que podría tratar de incriminar a los absurda Ay, soy más inocente para soportar esto Creo que lo que la chica intenta preguntar es ¿Cuál podría ser su móvil? Hmm... La respuesta se pregunta de estar en el informe policial Estoy segura Hace ocho meses Se produjo un incidente en la cafetería de este edificio Y luego... Ese mismo día Los dos se conocieron accidentalmente Tu señoría Le fecha solicita que la señorita a Dale Hawthorne amplíe su testimonio Que amplíe su... Sobre qué particular Se le ha ocurrido El día en que se conocieron el señor Fenixrite y ella ¿Y qué tiene eso que ver con el caso? El testigo asegura de que no tiene ningún motivo para incriminar al acusado, ¿no? Pues tengo pruebas de que sugieren Que, de hecho, sí que tenía una buena razón Mmm... Muy bien El tribunal acepta su instituto de la defensa Oye, cita ¿No importaría quedarse en el estrado un poco más? Creo que no, señor juez Prepárate para la batalla de tu vida, Dale Hawthorne Conocí a mi querido Fenix hace ocho meses Fue como si estuvieramos estirados a conocernos en la sala de lectura del edificio En el momento en el que se cruzaron nuestras miradas, el corazón me dio un vuelco Hemos estado saliendo desde aquel día Hemos estado tan enamorados que la gente se pone enferma, yo creo que de celos Si eso lo dice Fenix, ¿eh? ¡Se vuelve a hacer eso lo que os haré, sacato el tribunal! Así que entramos en el último acto de nuestro pequeño drama ¡Ah! ¡Cómo se le hemos decidido en mis tiempos! ¡Dejo en luz a por ella! Un segundo, ¿eh? Voy a parar Que voy a... 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 Misionar Ya ha vuelto, ¿eh? También quería cambiar el agua O poner más agua No, es que tengo la carganta En esa no mía Es que... Cuando más agua Me va mejor, en teoría Bueno, como conocí a Fenix O sea, voy a... Mejor ¿Y hasta aquel día salía usted con Doxualo? Sí, soy una tonta, ya lo sé Dejar que mis emociones cambiaran de ese modo Me avergüenzo de mí misma Esa sí que está grabando bien, ¿no? Me avergüenzo de mí misma Sí No, 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 no Míreme Yo mismo soy famoso por mis cambios de idea Incluso mis críticos Me llaman el juez Beleta Ho, ho, ho ¡Feliz Navidad! Me iría... Quizás debería buscarse un trabajo diferente A pesar de lo cual Sidney acaba por emitir el pedizo correcto Pues algunos lo llaman el... Gran juez Ciri Eh, ok La sala de lectura del tribunal Curió su lugar para conocer el amor de su vida Se equivoca, Tonya Faye A fin de cuentas, Fanny No solo era estudiante de arte Sino también quería hacerse abogado No hablo de él Hablo de usted, señorita Hawthorne ¿Qué estaba haciendo una estudiante de lectura Como usted en un tribunal? Esas preguntas son una pérdida de tiempo No tenían nada que ver con el caso Si Rafael se lo aviso Si tiene... Si no tiene nada que ver con el caso Sino solo Novedad que el juez está del lado de Dalia De andar con los feles de plomo Vamos a seguir presionando Esto sería Si me da cierto imagen Creo que demostraré la redundancia de mis preguntas Por favor Pídale que continúe con su testimonio Muy bien Javancita Tengo una sencilla pregunta para ustedes ¿Qué está usted haciendo en la serie de lectura del juzgado? Ya que... Su... Ya que su... Lo pregunta Eso no tiene sentido Ya que su... Ya que usted... Lo pregunta La respuesta es sencillamente esta Había venido a los juzgados a investigar para un trabajo que estaba haciendo ¿Ya está usted haciendo un trabajo sobre... ¿Qué? Sobre la relación entre la poesía senrium moderna y los bajos fondos del AMPA Oh, parece una idea fascinante para una rost... Investigación ¿Mi algo viejo? Ya hasta he olvidado Lo que he olvidado Otra vez con la crisis de medinidad Mía ¿Para qué vino la chica realmente al juzgado? No es lo que querías saber Y hablando de olvidar cosas No te habrás olvidado del informe de policía Verás Me ha costado mucho conseguirlo, querida Así que Léelo con la atención Ah, hay que leerlo entonces A ver Eh, voy a continuar Ah, vale El lugar Cafetería y tribunal distrito Fecha hora 27 de agosto 4 de la tarde Diego Armando 28 años Profesión abogado Suspecha de alejazo 19 años Electroda ingirió veneno Mientras se interrogaba el sospechoso de otro caso Se encontraban restos de veneno en la taza de café de la víctima No se encontró veneno en los alrededores o en los sospechosos No está claro cómo llegó el veneno a la taza de café de la víctima ¿Qué es el señor grato? No, no, no No, no No, no No ¿Y qué tenía el señor grato que provoca a tele sobresaldos en su corazón? En mi opinión tiene el aspecto de típico universitario engreído Puede que para una mujer de su edad Pero a mi, Feni me parece muy guapo Puede que a usted sí, señor Hawthorne Pero el resto del planeta diría que es vulgar El amor es un enigma Si he de protestar por esta línea de interrogatorio Si, para que a mí lo vieran ustedes A mi esposo se quedarían todos sorprendidos Díselo, ¿verdad? Esta es la guerra, ven de sorprendente Un bello champiñón que crece alto en la oscuridad Nace de caca de vaca Ese poema que mejor describe lo que siento por Feni Lo acabas de llamar mierda, literalmente casi ¿Había una mala relación entre señor Hawthorne y usted? No, en absoluto Nos separamos de buenas maneras Pero eso es imposible Nuestra investigación demuestra que no fue una separación traumática Bueno, ¿está usted seguro? Sí, parece ser que fue de mutuo cuadro O sea que a veces más quería romper con ella No voy a... Bueno, no sé, pero si no O sea que según usted, el señor Hawthorne estuvo de acuerdo Con romper su relación Bueno, verá, usted... ¿Qué preta preguntarle eso a una jovencita encantadora como ésta? Y por cierto, yo nunca he pensado en dejar a mi mujer Esto... Eso no nos importa, señor me No he negado Que significa que todo solo comprendió lo que estaba pasando Debido de vislumbrar la verdadera naturaleza de la chica Pero ¿cómo se vería? Esa mujer tiene el juez y la paz más menos evidente Así que la única manera de desacreditar es encontrar una contradicción Bueno, no me acuerdo dónde estaba bebiendo agua mientras pienso Y la primera no es No es importante En esta... Creo que es en la ampliada Porque para eso solo es la ampliada Había venido a los juzgados a investigar para un trabajo que estaba haciendo Ahora el informe Señorita Hawthorne, usted no vino al juzgado debido a su trabajo ¿Verdad? ¿Acaso no vino por una razón mucho más importante? ¿Qué significa esa sonrisa presentó esa señorita Faye? Hace unos ocho meses Este mismo tribunal se produjo otra tragedia ¿Otra tragedia? Prefiero al envenenamiento de aquel ahogado El nombre de la principal sospechosa de aquello figura aquí en este informe Y ese nombre es Dalia Hawthorne ¿Cómo Dalia Hawthorne? Sí, la cosita que los tiene a todos encadilados La señorita Dalia Hawthorne Fue la principal sospechosa de un caso de asesinato hace apenas ocho meses Silencio, silencio Es increíble Así que es cierto Las rosas más bellas pueden contener algunas espinas Sí, en fin, eso no es justo No puede usted calumniar a mi tesigo con un caso que no tiene nada que ver Ya, Winston Bain No lo permitiré Señor Friskite, creo que estaba hablando yo Perdóneme, siga Es cierto que hace cosa de unos ocho meses No parecía vuestro cierto interés por mí ¿Qué ha expresado cierto interés? Dice Señor juez Sé que estoy bajo juramento Así que le contaré toda la verdad Yo no fui la culpa del crimen de hace ocho meses Mmm, sí, ya veo Bien, he conseguido relacionar a los dos crímenes Ahora tengo que permanecer a la ofensiva Pero eso, vea A ver si Has conseguido entender una llama en mi corazón ¿Quién es mis nagas? No sé a... ¿Qué está más inflamado? ¿Si mi espíritu o mis hemorroides? Creo que usted debería ir al médico ¿A qué día quedé en la cafetería Para hablar con el abogado al que venenaron? Me levanté de mi hacienda un momento Y entonces fue cuando se produjo el crimen Me parece Le administraron un líquido Que resulta letal con solo dos cucharaditas Y no solo eso Dicen que era un tipo de veneno muy raro Eso muestra que soy inocente Yo no sabría dónde conseguir un veneno, ¿sí? Así que... Eso fue lo que pasó Cierto veces Sin embargo Como acaban de oír La testigo no tuvo absolutamente nada que ver Creo que la defensa se ha quedado sin trucos No siento muchísimo, señor Payne Pero me temo que la defensa guarda unos cuantos trucos en la manga Y no temas que se los añoré antes de que termine este interrogatorio ¿Qué demonios? ¿Por qué de repente la defensa se siente tan confiada? Ah, mía Ahora sí que te rodea una técnica ahora de abogada, querida Se postura orgullosa y llena de confianza Absolutamente irresistible ¿Para qué fue usted a hablar con ese abogado defensor? Bueno, no lo siento Pero eso es confidencial Según el informe, la estaban interrogando con relación a otro caso El abogado asesinado quería verme para hablar de un incidente en el que me vi envuelta tiempo atrás ¿Por qué no nos cuenta de qué incidente se trataba? Eso no tiene absolutamente nada que ver con el caso La pregunta defensa se me interesa del alta Se ve usted envuelta en muchos incidentes, ¿no crees, señorita Hawthorne? Bueno, supongo que nací con mala estrella No te preocupes, Stony, yo te protegeré Escuchen de ese hombre, eso sí que es amor verdadero, jovencita Oh, Feiny, por favor Esos dos me están poniendo enferma Aunque por razones muy diferentes ¿Cuánto tiempo estuvo ausente de la mesa? Ya le escuché todas esas preguntas para la policía Pero ya que la pregunta puede que 10 o 20 minutos ¿Y qué estuvo haciendo durante todo ese tiempo? ¿Usar el baño? ¿Qué dice, señorita Faye? Bueno, la gente usa el baño, ¿eh? ¿El baño? Ni doble tan perfecta que no hace esas cosas ¿Cómo? ¿No caga? ¿No come? ¿Ya ha oído lo acusado? Sí, señor Feiny Le deseo más suerte la próxima vez Oh, Feiny, por favor La policía ya me sigo a fondo ese asunto Esas preguntas no son más que una pérdida de tiempo para este tribunal ¡Presenta la protesta! Dejado, por favor, prosiega su testimonio ¿Qué cantidad de líquidos son dos cucharaditas? Mmm, déjame ver El frosco de botas dice que contiene 15 mililitros Lo que equivalen a tres cucharaditas Así que unas dos terceras partes es esa cantidad, ¿eh? Eben no se controla la taza de café del abogado Yo sé después de que me levantara Supongo que alguien lo echó disimuladamente en el café ¿Un tipo de veneno muy raro? ¿Qué sentido? Bueno, según dicen, es casi posible detectar Sí, ¿de dónde se podría encontrar? ¿Y dónde se podría encontrar algo así? Lo siento, lo único que sé es que es lo que oía decir los policías ¿Dicieron algo sobre un complicado proceso químico para destirarlo? ¿Un proceso químico? Mmm, eso es impresionante Muy impresionante La pregunta esencial es ¿Cómo tuvo el criminal algo así? ¿Y por esa razón no lo arrestaron? ¿Por qué nadie pudo demostrar que podría haber obtenido el veneno? Creo que esa es una razón de pesos, doña Faye Tiene razón Yo creo que ya empezamos a estar hartos de sus preguntas, señorita Faye Mmm, sí Así que en esencia, la única razón por la que nunca se ha arrestado señorita Hazel Por ese crimen fue porque no se pudo demostrar que hubiera podido conseguir el veneno Así que lo único que tenemos que hacer es demostrar que podría haberlo obtenido Pero ¿Cómo podría un estudiante de territorio conseguir ese veneno? Gran pregunta Gran pregunta Grandes preguntas Grandes preguntas Grandes preguntas Pero yo sé cómo Porque esto sí que me acuerdo perfectamente Yo sé cómo Yo sé cómo Porque esto me acuerdo muchísimo Dock Swallow, Dock Swallow ¿No sabría usted cómo obtener ese tipo de veneno? No me lo creo ¿Cómo? De hecho tenía usted fácil acceso a sustancias parecidas, ¿no es así? En el ator es un novio ¿El novio? ¿Se refiere usted a la víctima de Ock Swallow? Eso es Hasta hace 8 meses El exagerado Salía con el señor Swallow Y por si no Por si no habían olvidado El señor solo estudió para farmacia en la universidad de Harkerley Y farmacia Solo la teoría contenía un equipo químico muy avanzado De hecho Si en un equipo así El Kukwale nunca podría haber obtenido un veneno tan raro y especial Y bien, señorita Hudson Parece que sí Que tenía usted acceso al veneno Así que solo tuvo que echarlo en el café Cuando la víctima no estaba mirando La única persona que podría haberlo hecho Era la que se sentaba a su lado ¿Usted? No Ya no ha sido Ya soy inocente Sí, ya, ya Es posible No, eso no es más que una sarta especulativa ¿Fueron si algo, doña Faye? ¿Qué, Hudson? La que se encontró en el café La que se encontró en el café La que se encontró en el café No ha sido tan ordenado fácilmente de algo tan pequeño Disculpe, doña Faye ¿Usted es un tribunal de justicia? Si afirma usted Que tiré por ahí el recipiente de veneno Creo que tendrá que aportar alguna prueba de ello Proba No me ha pillado Bueno, no sé si hay alguna prueba o tendré que cortar esta línea de interrogatorios y la fe. Ah, perdamos alguna prueba. Ahora mismo me parece que vamos a perder esta pista. Macián llevó a cabo un registro completo de edad y del tribunal entero. Y sin embargo el recipiente con el veneno se apareció justo después del crimen. Si vos desacusas a esa joven de cometer ese asesinato, tendrá que decirnos dónde está el recipiente de veneno y qué fue de él. Si, tal. Fe, aquí. Tenía usted que librase el recipiente sin perder tiempo, ¿no es así? Y por eso se lo pasó a alguien que no tenía nada que ver con el caso. Alguien a quien sabía que no registrarían. ¿De quién nos habla? ¿Del señor Fenix Raid? Claro. ¿Así que la gozada de la cómplice del testigo? Nada de eso. Ella le entregó el veneno disfrazado de regalo. ¿Qué? Pero... Eso es... ¡Mmm! ¡Qué coñercito más encantador! Eso es una botellita realmente pretesa. Bueno, ¿qué pasa con ella? ¿Qué significa señorito Fenix? El testigo y el señor Fenix Raid se conocieron hace ocho meses, el 27 de agosto, el mismo día del envenenamiento. Con la excusa de un enamoramiento, el testigo hizo un regalo a mi cliente. Y con el único objeto que es de ocultar la prueba, que podría incriminarla. ¿Qué dicen? ¿Que eso lleva adentro un veneno letal? No. La botellita ya no contiene ningún veneno. Ahora bien, estoy segura de que si el laboratorio criminalista la analiza, encontrará rastros. ¡No! ¡Buah! ¡Oren! ¡Oren a Sara! ¡Eh! ¡En nombre de Dolly! ¡Protesto! ¡Señor Raid! ¡No os permitiré que la trate así! ¡Señor Raid! Creo que ya le dije antes que permanecieron en su asiento. ¡Señor Raid! ¿Por qué? ¿Por qué está metiéndose en tantos líos para protegerla? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estoy locamente enamorado de ella. Locamente enamorado. Lleva muchísimo tiempo sin oír a nadie decir eso. ¡Ah! El amor nula a la mente. O eso voy a... Y es una droga. ¡Eh! 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 Señor Raid! Una vez se le ocurrió preguntarse por qué una mujer como Dalai Hawthorne querría salir con usted. Bueno, me imagino que estará también locamente enamorada de mí. Señor Raid, por favor, ahorra los ojos. A estas alturas del juicio creo que la respuesta es evidente para todo el mundo. A ti que hay razón para que Dalai Hawthorne sale con usted es que... El collar. Dalai Hawthorne no está ni locamente enamorada de usted. Lo único que a ella le preocupaba es esa botellita que lleva alrededor del cuello. Eh... Mi collar. En las horas de espera nos... Nos lo dijo usted mismo. Sí, pero es muy tímida. Siempre que nos vemos me pide lo mismo. Por favor, devuelve mi regalo y esas cosas. Es curioso, pero es que se le devolviera un regalo de ese modo. Sí, sí. Para darle a Hawthorne, ese collar es la prueba irrefutable de su crimen. Por eso está desesperada por recuperarlo. Eso es mentira. Pero usted nunca ha querido devolvérselo. Y por si fuera poco, encima se empeña a enseñárselo a todo el mundo. Por eso ella... No. No la creo. No, es mentira. Buah. Mira, te encuentro el fiel. Oh, el acosado se escapa. Aguacir, rápido, deténgalo. Mira, mira, ¿te encuentras bien? Sí, eso creo. El tipo se ha vuelto completamente loco. ¿Dónde? ¿Dónde está el señor Wright? Parece que el acuacir lo ha atrapado, así que no tardará en volver. Gracias a Dios. Oh, no. ¿Qué pasa? Escollarte con la botella el regalo de la señorita Hawthorne. ¿Has aparecido? ¿Cómo? Es terrible. No, lo ha cogido el señor Wright a tocar contra mí. Estúpido crío. Ahora es lo único que podría salvarlo. ¿Qué demonios hacemos ahora? Sí, ahora el sentido de comportamiento no tiene precedentes en esta sala. No siento mucho. Me tengo que disculparse, no es suficiente. Señor Wright. ¿Qué ha hecho con el collar de la botellita? Perdóneme, lo siento. No pasa nada, devuelva el collar. Me lo he comido. ¿Qué ha hecho, qué? ¿Se lo ha comido? Era demasiado grande como para tragarlo, así que primero he tenido que masticarlo. Pero, qué asco. ¿No le sangra la boca? El cristal. ¿Qué ocurre aquí? ¿Deberíamos ir al hospital más bien por el cristal más que por el veneno? Su señoría, hay que parar el juicio. Señor Wright. Señor Wright. ¿Se juega usted bien? ¿Le duele el estómago? ¿Es posible que la botella que acaba de tragarse continúe aún un poco de veneno? Jejeje. Parece que la acusada demostrará la tesis de la acusación. Por sí solo. Se ha creado que la botella no contenía ningún veneno letal. ¿Cómo puede estar tan seguro? Creo que es obvio. Como puede usted ver, el acusado sigue viviendo y coleando. ¿Y su veneno no era sino el producto de la fantasía desfocada de una abogacilla? ¿Eso parece? No, tiene que haber algún error. Supongo que ya no queda el veneno en la botella. O eso. O el veneno ha perdido toda su potencia. Bueno, los venenos se vencen, por cierto. Vamos, vamos. No pasa nada, novata. Confiar en su cliente es la cosa más noble que puede hacer un abogado defensor. Y es como de comprobar lo mucho que ha confiado usted en el señor Grail. Pero lo mismo ocurre en el bateo de la acusación. Yo mismo, por ejemplo, apostaría la vida por mi testigo, señorita Hawthorne. Razón por la cual puedo afirmar que todo lo que ha dicho sobre ella es falso. Bueno, gracias, señorita Faye. No puedo aceptar su significación de los hechos. Pero ¿por qué? Bueno, que a una novata como usted le sea imposible intentarlo. Pero un tribunal de justicia de las pruebas lo son todo. Que ha dado bastantes pruebas. A pesar de todo lo que he averiguado, ¿va a salirse con la suya? Bueno, ahora que se han disipado las especias, 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 nos tendría que continuar con el juicio. Señor Grail. Lo siento, señorita Faye. Perdí totalmente la cabeza. Lo siento muchísimo. Sé que creía usted en mí y siento que he fallado. Señor Grail. ¿Qué es lo que intenta decirme? No hay algo que olvidé contar. ¿Eso qué es el tanda? Aquel día... El día que conocí a DocsFollow. Esa chica. No deberías volver a verla. Oye, eso no es asunto tuyo. Te lo digo por tu bien. Si sigues viéndola, pasará algo malo. ¡Eso es mentira! Escúchame. Algo que debes saber sobre esa chica. Anoche alguien robó veneno de nuestro laboratorio. ¿Veneno? Lo mismo ocurrió hace ocho meses. Robaron una muestra de un fármaco. Y ella también estuvo en el laboratorio aquella vez. Solo pudo ser ella. Esa chica es una ladrona. ¡Basta! ¡No eres de ella, sí! ¿Es cierto? ¿Realmente le dijo eso? ¡Eso es ridículo! ¡Es ridículo! Hay una cosa más. Aquel día, después de empujarlo, me entró la preocupación. Y decidí volver para ver lo que había pasado. Y ella estaba allí. Dolly estaba allí mismo. Arrodillada a su lado. ¿Cómo? Me dijo que no se lo contara a nadie, pero... Lo siento, Dolly. Señoría, esta vez el acusado está en el sitio de fe. Dígaselo. Dolly no lo hizo. Es inocente. Así que Dahlia también robó el veneno hace ocho meses, ¿eh? Si juntamos este dato con el testimonio del señor Bright, solo existe una conclusión posible. La defensa cree que la enseñanza intenta Daria Hawthorne robó veneno la noche antes de matar a Doxfalo. ¿La noche antes? Naturalmente, su móvil para robarlo era matar a alguien. Sí, tan fe. Si está seguro, está en su teoría. Permita que le pregunte algo. Mira, esta es tu última oportunidad. Piensa con cuidado. Hay algo que ella quería recuperar desesperadamente. Por lo tanto, ¿a quién me lo tenía que matar, señorita Dahlia Hawthorne? Ah, me duele decirlo, Félix. Me duele decirlo. No creo que te intentaba matar a ti. Solo una persona se te ponía claramente los planes de Dahlia Hawthorne. Y esa persona era... Félix Wright. ¿Yo? ¡Es ridículo! Pero si fue Doxfalo el que murió. Sí, es cierto que las cosas serían de ese modo. Pero no olvidemos que el señor Sualo murió electrocutado, no envenenado. La persona a la que señorita Hawthorne quería envenenar era en realidad... Usted, Félix Wright. No podía ser nadie más. Pero, ¿cómo es posible? Yo creía que el señor Wright y el señorita Hawthorne salían. Pobre señor Wright. Esto va a acabar con él. No desespere. La llevaré ante la justicia. Lo juro. Como ya he dicho antes, lo único que a señorita Hawthorne le importaba era... Ocultar la prueba que lo relacionaba con el incidente de 8 meses atrás. Así es, el cuchar con la botella. Eso era lo que le importaba. Pero, aunque fuera así, ¿por qué iba a querer matarlo el sucesivo? Hace muchos meses, justo después de la muerte de aquel abogado en la cafetería edificio... De la Hawthorne solo tenía una cosa en la cabeza. Víbrase de aquella botellita lo antes posible. No, no puede ser. Fue una maniobra bastante inteligente. La prueba estuvo oculta durante mucho tiempo. Aunque daba un gran inconveniente. Y aunque el señor Wright tenía las pruebas consigo, se negaba en redondo de vuelvesera. Para él, la botellita era un tesoro de valor incalculable. Se enseñaba a todo el mundo. ¿Qué quiere decir que...? ¿Por eso trató de matarlo? Exacto, su señoría. Para recuperar una prueba incriminatoria. Eso... Eso es imposible. Fenista se ha hecho un mal luso. Yo digo de verdad, una chica no puede contar contigo para nada. Dije varias veces que no hablarás más del collar ni de mí. Me hagas asco. ¿Se ayuda a Hawthorne? Parece que este juicio se aproxima a su final. Bien, se ve... Se ve que diga lo que diga hasta decidir a convertirme en una criminal. Es que es una criminal, Shinita Hawthorne. Es hora que verlo. Pero antes que nada... ¿Dónde están las pruebas? Parece que ese estúpido llorón que tiene por cliente se ha atacado a la botella. Hey, tú viejo. ¿Estás tenido o qué? ¿Por qué no dices algo en lugar de quedarte ahí sentado como un pasmarote? ¡Eh, Shinita Hawthorne! ¿Qué le ha pasado? ¿Y lo hace sorprender tanto? ¿Cómo es que me prefiere así, señor juez? Sin tener ni una sola prueba. ¿Trata usted a un atestigo como un asesino en serie? Bueno, pues no tengo nada más que decir para mi macho si no tiene inconveniente. Pero si no ha terminado usted. Muy bien. Entonces, dígale a esa vieja repelente que termine ya. Esa vez no puedo dejar de escapar. Aldo, mira. Si seguís presionando sin tener pruebas, podrías acabar pagándolo con tu carrera de abogada. ¿Mi carrera? Se vería obligada a renunciar para siempre a su distintivo de letrata, me temo. ¡No! Será mejor que lo piense bien, doña Faye. O bien debería decir doña Faya. ¿Qué le parece, señorita Faye? ¿Puede usted ofrecernos una prueba que demuestre la comprobidad de la testigo? Si mete la pata en mi carrera como abogada, se acabó. La realidad es que a este punto no tengo ninguna prueba irrefutable. Y aún así, preferiría perder mi distintivo de letrata de dejar escapar a esta asesina. Su señoría, la defensa querría presentar pruebas. Eso es imposible, no puede. Estúpido. El tribunal es de la opinión de que la discusión ya se ha prorrogado suficiente. Por lo consiguiente, solo permitiré pruebas decisivas. ¿Cómo? Si eso está es incapaz de establecer la comprobidad de la testigo, me temo que pondré una severa condena al señor Wright. Entiendo, su señoría. Ya me imagino los titulares de la prensa de mañana. Abogada prometedora que habían picado antes de haber llegado a remontar. Pero no va a envenenar al señor Wright, así que el veneno debía estar ahí dentro. Bien, señorita Faye, presente las pruebas. Por favor, quiero que nos muestre que la señorita Hawthorne quería envenenar al señor Wright. Y bueno, creo que esta, no sé si es la última prueba. Aquí está su señoría. ¿Alguna manera que demostrará la curiosidad de la testigo? Sin catarrín, sin catarrín X. La querida medicina de señor señor Wright. Jiji, 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 jiji. ¿Acaso en la boca de la defensor ha contraído un catarro? Yo sí. Aunque fuera así, nunca tomaría estas pastillas. Después de todo, están envenenadas. ¿Eh? ¿Locará lo que el acusado dijo en su testimonio? Pero perdí el frasco sobre la hora del muerto del día del accidente. Tendré como con Dory, los dos solos. Fue Jack quien le quitó el frasco de sin catarrín X. Y luego lo envenenó sabiendo que señor Wright tomaría las pastillas. Ahora sí que está dando palos de niego. ¿Acaso se ha olvidado de que era la rígima Docsolo quien tenía las pastillas? Quisiera recordar a la tribunal del crimen ocurrido hace ocho meses. ¿Dónde ocultó las pruebas la señorita Hawson? Eh, ¿de qué está hablando? Hace ocho meses el veneno debía de estar en la botella del collar. ¿Qué ella le dio a otra persona para no llevar la cima? ¿Alguien con quien se había topado en la sala de lectura? Mi cliente, Fenix Wright. Sí, así es. Y se volvió a hacer lo mismo. Tras empujar a la víctima del señor Fenix Wright, abandonó la escena del crimen. Y fue entonces cuando apareció la asesina, Dalek Hawson, que iba a conseguir el frasco sin catarrín X envenenado. Pero tenía que utilizarla para llevar a cabo su plan de asesinar al señor Wright. Creo que testificó diciendo que iba a verse con el acusado. Sí, vio y oyó todo lo que ocurrió en la escena del crimen. Concluido lo que estaban discutiendo, acusado y víctima, y la rotura del cable. Fue entonces cuando comprendió... Uy, no me ha dado tiempo a leer. Creo que cuando comprendió que tenía que matarlo. Y usó el cable eléctrico cortado para asesinarlo para siempre. Por eso se para ella, entonces se produjo el problema. Señor Wright, al que ella creía huido, volvió para ver que había sido de la víctima. Y además de eso, a causa del color de la luz, aparecieron también algunos estudiantes. No es extrañar que cayera. Como ella misma dijo, no he estado de pánico. Recuerden que yo había conseguido un frasco de medicina envenenada. Debido de pensar, ¿y si me registran igual que hace 8 meses? No, pero ¿8 meses? Sí, y se dio esas esas pruebas del mismo modo que entonces. Se le dio a otra persona. En este caso, a Doc Swallow. No, venga, vamos. No se habrán dejado engañar por ella, ¿verdad? Esta estúpida no es más que una sucia apestosa embustera. Muy bien, señor Fiskite. Sí, tiene toda razón. Su desesperación es su desesperación, que una cosa. Me pregunto cuál de nosotros es el desesperado. Bueno, señorita Hawthorne, ¿estas pastillas le importaría tomarse algunas? Bueno, el señor H comió su collar, ¿no? Ahora le toca a usted demostrar su inocencia. ¿Qué me dice? Si no soy más que una sucia apestosa embustera, no tiene nada que temer. Así que vamos, enséñenoslo. Le reto a Tom a probar esas pastillas ahora mismo. ¿Qué me dice? ¡Miafei! ¡Miafei! ¿Crees que has ganado? ¿No crees, Miafei? Muy bien. Por el momento, la historia es tuya. ¿Por el momento? Bueno, tengo muy buena memoria, ¿sabes? Tú y yo volveremos a vernos. Estoy convencida. Bueno, señor Fais. A ti también te veré más tarde para... Vaya... Sí. Ahora voy a pasar algún tiempo con los chicos del uniforme azul. Esto sea todo lo mejor. Wow. Todo terminado. Bien. Me niego a aceptarlo. La empresa no ha mostrado una sola prueba que sustente sus absurdas afirmaciones. Pero a pesar de ello, los artísticos parecen haberlos aceptado. Me da igual. Yo soy Winston Payne. Yo no creo una sola palabra de lo que ha dicho esta abogada novata. Bien, señor Payne. Permito a que le pregunte esto. Ok. ¿Se atrevería usted a probar las pastillas? Eh. ¿Cómo? Juraría que no hace mucho, dijo usted. Vamos, vamos. No pasa nada, no pasa. Lo mismo, por ejemplo. Lo apostaría a la vida por mi testigo. La desidera Hawthorne. Y... Esas cosas. Bueno. ¿Se tanto confía en ella? No creerá que las pastillas pueden contener veneno, verás. Eh... Bueno. Pero a usted. Sí. Sí. Ah. Interesante cambio de opinión. Vamos, mata a novatos. Enseñale a esta novata cómo se hacen las cosas. ¿Hasta qué punto confía de verdad en esa mujer? ¿Está dispuesta a jugarse la vida por ella? Y... 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 ¡Mi pelo! ¡Se me cae el pelo! ¡Mi precioso pelo! ¡Bueno! ¡No! No se me cae. No he cae. No hay... No me da otra vez. Es el acto de la una. Y ya... No hay veces. Ah... Con la una. No hay veces. No hay veces... No me da otra vez. No hay veces que se lo hacía. No hay veces en la otra vez. No hay veces la otra vez. Oye... si su señoría dijo antes que la cita está dejado y ustedes se conocían lo señoría esto eso no tiene nada que ver con este caso muy bien el señor pein está pasando es como una pesadilla como una pesadilla ha perdido el espíritu al mal del cabello tiene el acusado algo más que yo diré no puede ser cierto mi querida dolly muy bien creo que ya estoy en condiciones de emitir un veredicto el tribunal encuentra el acosado ferris wright no culpable que llegue a la sesión me ha estado increíble gracias por todo señor respeto ante el veredicto creí que mis inmunólogos y van a explotar como el vesubio señor robert crea que podría dejar de hablar de este tema vaya que poca delicadeza de cualquier modo el caso me ha hecho pensar qué significa realmente tener una relación de confianza con el cliente pueda que los abogados veteranos hayamos pedido esta cuestión de vista señor robert enhorabuena gracias sabe estaba pensando dígame que la dolly que vi ahí arriba en el estado no creo que fuera la de verdad no sé como si la dolly que yo conocí nunca habría dicho esas cosas tan terribles puede que fuera no sé una farsante o algo así ay este pobre chico sigue sin interés de nada debe usted olvidarse de ella señora por su propio bien si tienes razón probablemente sea lo mejor además de relajarse un poco y tratar de desmadurar pero si todos mis amigos dicen que soy más maduro de ellos creo que casi gente frecuente a este tipo ahora mismo estoy estudiando para convertirme en abogado ya se lo había oído decir pero creí que estudiaba arte bueno si supongo que si pero tengo un amigo al cual quiero ayudar desesperadamente y si me doy prisa puede que aún llegue a tiempo para salvarlo ya veo no pregunte a señor Taffei un abogado es alguien que puede ayudar a la gente que lo necesita ¿no? señor Wright aún soy nueva en este negocio pero creo que eso es exactamente lo que significa ser abogado muy bien pues lo lograré pincaré los codos y me haré abogado espero espero que volvamos a vernos algún día puede que incluso en un tribunal me han pasado cinco años de que me aclararon inocente de todos los cargos me hice abogado tal como había prometido y conseguí salvar a mi amigo pero a mí ha seguido a un lugar mejor ese juicio me trae toda clase de recuerdos dolorosos pero también algunos realmente bellos y otros que nunca creí que volverían a emerger a la superficie mía ya no está pero a pesar de ello puedo oírla en mis pensamientos pero también la razón cinco largos años ha ocurrido algo que me ha hecho recordar sus sabias palabras pero esa es una historia para otro día que bonito se terminó el episodio 1 aquí en fin espero que os haya gustado y creo que eso es todo por hoy y tendré que cortarlo en fin chao, chao, chao amigos un besazo y espero poder recuperarme esto ya lo grabaré un día ah, 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 ah